Continuamos con la conferencia Las Mariposas de Caldas, una historia por contar, de Jorge Reynolds Pombo, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y del Dr. Gonzalo Andrade Correa, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El Dr. Gonzalo Andrade Correa, es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, miembro de las delegaciones para asuntos de diversidad biológica y el comercio de especies amenazadas en nombre del Gobierno Nacional, es curador general de mariposas de la Enciclopedia de la Vida y coordinador del Comité Permanente de Áreas Protegidas, presidente del Comité Colombiano y Sudamericano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo agradecer al Dr. Gabriel Cadena y de la Universidad Autónoma de Manizales por la invitación para hablarles hoy sobre las mariposas de Caldas, una historia para contar al Dr. Enrique Forero, presidente de mi Academia de Ciencias, y al Dr. Arboleda también por la invitación. quiero resaltar la presencia de mi amigo y colega Luis Miguel Constantino aquí en el auditorio que además ha puesto un poco de mariposas afuera que están como ambientando la conferencia que les voy a dar ahora. Jorge Reynol se excusa, no pudo acompañarnos, es una conferencia que hemos estructurado entre los dos, entonces él cuenta la parte de la historia de su familia y por qué aparecen estas mariposas y yo cuento la parte de las mariposas, pero hoy me toca contar absolutamente todo, anda en una reunión fuera del país. Es un trabajo que realizamos entre Jorge, Efraín Enado, que es otro experto en mariposas, en un grupo que se llama Los Esperidos, que está haciendo su doctorado en el Instituto de Ciencias Naturales, de donde yo trabajo en la Universidad Nacional, y Daniel Lancheros, que es uno de los asistentes de Jorge en la Fundación Clínica Chayo. Estas son las cajas que Jorge heredó de su familia, Jorge es Jorge Reynol Spombo y es familiar en su octava descendencia de José Francisco, Francisco C. de Caldas y Tenorio, por el lado tenorio, entonces estas son las cajas que algún día tuvo a bien comentarme Jorge en alguna sesión de la Academia de Ciencias, en donde me indicaba que tenía unas cajas que por tradición oral de su familia fueron entregadas cuando dejaron su casa en Popayán y llegaron a sus manos y se encuentran actualmente en el apartamento de Jorge en Bogotá. Estas son las cajas tal cual estaban antes de ser abiertas, la posición de las mariposas, todas confluyen hacia, aquí hay en el centro una libélula, que es la única libélula que tenemos y acá en el centro tenemos un cucarón, un cerambícido, los que llaman ciervos volantes por estas antenas largas y lo interesante es que todas confluyen hacia el centro de estos dos insectos, tenemos algunas polillas y otros cucarrones y algunas moscas y cabezas de moscas, pero lo increíble es que la mayoría de ellas son mariposas. Aquí los detalles de las cajas, noten lo que está debajo que más adelante se los voy a señalar, que es lo que se encontraba en el fondo de las cajas, la otra caja, la polilla, creo que son dos o tres polillas que tenemos, una o dos y por acá está la tercera y las demás, las mariposas que están ahí. Cuando llegó esto de Popayana a la casa de Jorge, también llegó el escritorio, que es el escritorio que tenía caldas, él lo tiene en su estudio, en el apartamento en Bogotá, más otros aparatos de medición que tenía caldas en su casa, es todo un museo la casa del doctor Jorge Reynolds. Es una imagen de la casa de la familia Reynolds en el centro de Bogotá, en el barrio de la Candelaria, en donde Jorge creció en su infancia y en donde también estuvieron estas mariposas alojadas por mucho tiempo. Acá es significando el símbolo de la muerte, del sacrificio de caldas, el fusilamiento, en octubre de 1816. Y el abuelo de Jorge Reynolds, el lino de pombo, que ya el doctor Arboleda nos hizo toda una disertación del papel que jugó el lino de pombo en Bogotá y todos sus cargos y el trabajo que desempeñó el lino de pombo, que también era familiar de Jorge Reynolds Pombo. El abuelo del familiar también de Jorge, Rafael Pombo. Y el Jorge Pombo Ayerbe, con el trabajo también de la familia, que indudablemente el aporte que hace la familia de Jorge al cuidado de estas cajas, porque como pueden ver los colores y el estado de conservación de estos insectos en estas cajas, que aparentemente tienen unos 200 años de estar guardados ahí, pues se debe también al cuidado que ha hecho la familia Reynolds Pombo con estos insectos. La señora madre del doctor Reynolds, quien le contaba, esto está en las memorias que hoy entrega la Universidad de Manizales, de la historia oral de la familia de Jorge, del contenido y del origen de estas dos cajas de insectos. Entonces, nos dimos a la tarea con el doctor Reynos y con una responsabilidad muy grande de destapar por primera vez estas cajas para poder quitar este vidrio que las estaba tapando, pero que indudablemente, pues no, como son unas cajas de la época y pueden ver ustedes los bordes, pues el vidrio no llegaba exactamente hasta el borde de las cajas y esto permitía que, de acuerdo a la posición en que permanecieron estas cajas, pues el polvo, el aire ingresara a estas cajas y lo sorprendente es que vamos a encontrar los insectos, que vamos a ver detalles más adelante, siempre dependiendo de la posición que ocupaban en la caja, siempre el polvo estaba en los insectos en la misma dirección, o sea, hay medio insecto que está cubierto de polvo y el otro medio insecto está limpio, dependiendo de la posición que ocupaban en la caja y es algo también bastante interesante de analizar. Otro aspecto, aquí está el doctor Reynos en su casa cuando estábamos destapando las cajas y esta imagen pues hace alusión a que nos pusimos a analizar también los vidrios que están cubriendo las cajas y son unos vidrios que están hechos a mano, recordamos que al principio los vidrios se elaboraban a mano y no el vidrio templado que tenemos hoy en día, porque al mirar el vidrio y tratamos de tomar una foto, encontramos una cantidad de grumos al mirar en el horizonte del vidrio, los grumos que hacen, que indican que el vidrio está hecho a mano, lo que indudablemente es otro indicio más de la misma antigüedad que tienen las cajas que eran cajas de la época y vidrios de la época. Y en el momento de la limpieza, en uno de los extremos bordes externos de la caja, la esposa de Jorge, que es una experta también en temas de arte, pues se dio a la tarea de limpiar esas cajas y encontramos estos arevescos arevescos que estaban en los bordes de las cajas, pero que indudablemente eran elaborados con la minilla de oro en los alrededores de la caja. Esta es la caja, las fotos iniciales, como les dije, son las fotos que tomamos antes de destapar las cajas para poder sacar de ahí los insectos y después tener la responsabilidad también de volverlos a colocar exactamente en el mismo orden y tratando de que fuesen puestos en el mismo lugar en donde estaban. Entonces, esta es la caja antes de limpiarla. Una vez fueron sacados los insectos de ahí, es un papel de estaño, que es algo muy parecido a lo que tenemos hoy en día como el papel Reynolds, que utilizamos en la cocina. Y esta es la caja. Una vez limpio, aquí alcanzamos a ver uno de los puntos de los huecos en donde estaban clavados los alfileres, pero lo más interesante es que no encontrábamos sino un hueco en cada uno de los sitios en donde estaba clavado un alfiler. No encontramos más huecos alrededor de ese huequito en donde estaba originalmente puesto el alfiler, lo que para nosotros es otro indicio de que esos insectos jamás habían sido movidos de esas cajas. Nosotros los que trabajamos con entomología, y yo llevo 24 años estudiando las mariposas de Colombia, pues uno quita la mariposa, la mira y vuelve y la pone, pero casi nunca tiene el cuidado de volverla a poner en el mismo hueco y no tiene ningún sentido de volverla a poner en el mismo hueco. Entonces, siempre el fondo de la caja, Luis Miguel tiene allí unas cajas llenas de mariposas, ese fondo que puede ser un corcho único por etcétera, ahorita estamos usando otro tipo de espumas, pues termina con una cantidad de huequitos que indica cuántas veces hemos levantado esa mariposa de ahí. A lo largo de esas cajas no se encontraron sino un único hueco que tratamos de al máximo de volver a poner en el mismo hueco el alfiler. Esta es una morfo, una mariposa morfo por debajo. De pronto, si pudiesen bajar un poco la luz de este lado, encima mío, para darle un poco más de visibilidad a las imágenes, encontramos este lado de la mariposa con el polvo al cual me refiero y este otro lado está completamente limpio. Pues nos dimos a la tarea, acá está el detalle de la misma mariposa que pueden ver. Esta es la cabeza, los palpos labiales, aquí están los ojos, está vista por debajo y este es el último anillo del abdomen. Este es las alas por debajo y está este lado sucio, pero este lado está limpio. Aquí estamos viendo el alfiler y pues indudablemente algunos huecos en el tórax de la mariposa que implica, hay otros insectos que se comen, unos insectos pequeñitos que se comen a los otros insectos y es normal en donde ha transcurrido tanto tiempo. Nos dimos a la tarea de comenzar a limpiar con pinceles y con muchísimo cuidado tardamos más de cuatro meses trabajando todos los miércoles por la tarde en la casa de Jorge de poco a poco ir limpiando cada uno de los insectos. En el caso de las mariposas fueron solamente limpiados con pincel, soplados con un aparatito estos de fotografía y le colocamos un antihongos, pero en el caso de los coleópteros que ya se los voy a mostrar más adelante si les colocamos otras sustancias y fuimos recogiendo el polvo que es esto negro que está en esta cartulina que iban soltando cada una de las mariposas que íbamos limpiando. Entonces aquí seguimos recogiendo, seguimos en el proceso de la curaduría toda la cantidad de polvo que íbamos recogiendo y con lo que las íbamos soplando muy muy suavemente para evitar que se nos fraccionara los insectos y particularmente las mariposas una vez que están secas son altamente frágiles por eso uno no destapa una caja si no las va si las va a mirar las mira por encima del vidrio entonces cualquier roce puede quebrar una antena romper un ala quitar una pata y pues nos tocaba soplar muy suave para que ese polvo saliera al máximo llevamos los estereoscopios de la Universidad Nacional de mi laboratorio las cámaras de fotografía a la casa de Jorge para poder hacer ese trabajo no quisimos llevar esas mariposas al laboratorio porque la verdad yo prefería llevar los equipos y no sacar esos insectos de la casa de Jorge por la responsabilidad histórica que hay detrás de eso porque se me olvidó mencionarles al principio Caldas en sus cartas que las han señalado a lo largo del día cuando se encontró con Humboldt hacia 1801 en la provincia de Inbabura y ahorita nos mostraba el doctor el trabajo que desarrolló en Inbabura hacia 1803 pero en sus cartas de 1801 Caldas reporta que estaba trabajando con insectos para ver qué tan venenosos eran los insectos el profesor Santiago Díaz Piedradita un botánico ilustre que en paz descanse fue profesor del Instituto de Ciencias y miembro también de la academia siempre me decía la primera vez que fui al Museo de Historia Natural en Madrid que fue hace ya muchos años me dijo Gonzalo tenga cuidado y busque los insectos de Caldas en el Museo de Madrid porque siempre hay muchas evidencias de que Caldas había recolectado insectos había trabajado con insectos pero nunca hemos encontrado esos insectos y hasta que Jorge no apareció con estas dos cajas no habían aparecido los insectos de Caldas muchas veces y he buscado en el Museo de Historia Natural de Londres en el de París en el de Madrid y no había una evidencia de insectos de Caldas encontraba los insectos de la expedición de Malaspina por ejemplo al Pacífico que fue hecha entre 1862 y 1865 pero ninguna evidencia de insectos que hubiesen sido recolectados por Francisco José de Caldas así que pues cuando Jorge me llama y me dice tengo los insectos de Caldas al principio y les juro que Jorge estuvo detrás mío varios días intentando cuadrar la cita porque yo decía no, no puede ser que aparezcan las cajas de los insectos de Caldas y pues aquí se las les estamos contando por eso hemos titulado también la charla con Jorge una historia por contar entonces aquí está una de las morfo que estábamos limpiando aquí está Efraín ayudando al proceso del mantenimiento de estos ejemplares los íbamos limpiando y los íbamos colocando en unas cajas aparte para después poder reconstruir entonces tuvimos el cuidado de tomarles primero una foto como salía el ejemplar de la caja y después una foto de como quedaba el ejemplar y después los volvimos a colocar en su puesto aquí tenemos una mariposa de estas por debajo como les digo esto es tal cual salió de la caja completamente sucio a un lado pero limpio exactamente el otro lado es decir aquí no tenía polvo pero acá sí y esta es una esta es esta misma ala una vez la limpiamos y una vez este es el mismo lado se cambiaron en el momento de colocar las fotos el orden del negativo para colocarlas en la presentación por esto ya la mariposa como quedó limpia después del proceso de curaduría que le hicimos aquí tenemos otra por debajo también lo curioso es que todo el polvo estaba por debajo pero es normal porque las mariposas no estaban con las alas completamente horizontales sino que las tenían un poco levantadas es decir no estaban con las alas así sino un poco hacia arriba entonces les entraba el polvo era por debajo y no por por encima de las alas y aquí la mariposa cuando ya estaba limpia esta es la la cabeza de una mosca que encontramos y una vez se limpia la mosca alcanzamos a ver el alfiler que atraviesa esa mosca aquí están los ojos compuestos de los insectos y aquí están los tres ojos simples de los insectos que es una maravilla también de foto pero no está sino esa cabeza no existe nada más en ese este es un coleóptero tal cual lo sacamos de la caja con polvo y con hongos que estaba cubriendo completamente el cuerpo y una vez quedó limpio el mismo insecto en donde le hicimos tratamiento con alcoholes y con antimicóticos pero también cogí la misma especie que es esta que es de la colección del Instituto de Ciencias donde yo trabajo y entonces estos son pues ejemplares que fueron colectados recientemente y podemos comparar que no se perdieron para nada los colores del ejemplar este es el que cogió caldas en 1801 y estos son los insectos recientes del mismo grupo están exactamente intactos los insectos de caldas este es este es otro coleóptero cuando lo cuando lo sacamos de la de la caja una vez que lo limpiamos y exactamente la misma comparación estos son recientes pero es el el mismo grupo de la colección del Instituto y podemos ver pues el brillo de ese verde metálico no se ha perdido para absolutamente nada pero este es todavía más impresionante este es tal cual lo sacamos de ahí completamente tapado pero es este mismo pero era medio el otro lado del insecto que es este otro estaba completamente limpio el polvo solamente estaba por un lado una vez que lo que lo limpiamos recobró su brillo natural solamente pincel y utilizando alcoholes y antimicóticos y los mismos grupos de los recientemente colectados en donde indudablemente pues aquí son temas de luz que reflejan unos colores distintos pero pero son el mismo el mismo ejemplar y conservan hasta su brillo natural esta morfocipris que es esta que está aquí en la caja tan pronto la sacamos está por encima y por debajo está la completamente sucia una vez que la que la limpiamos pero esta es una la misma especie pero un ejemplar recientemente recolectado en el horcho de esta época de la colección del instituto y pues pueden ver que los colores y los tonos los conservan los brillos que es lo que caracteriza este grupo de morfos en donde estos brillos metálicos que dependiendo de la posición que uno tenga para mirar el ejemplar es que refleja esos visos azulosos la que tiene Luis Miguel en la colección afuera inclusive pueden ver ustedes que tiene unas manchas de cafés que uno se las ve por encima del ala y si uno pudiera no lo vayan a hacer por favor pero si uno sacara ese ejemplar de la caja y la voltea las manchas cafénes están es por debajo del ejemplar y no por encima entonces las morfo tienen unos patrones de coloración bastante hermosos que indudablemente son las alas de las mariposas están cubiertas de escamas y en el caso de las morfo las escamas no están puestas una sobre otra sino que hay una cámara de aire entre escama y escama que es lo que hace que la luz se refleje sobre sus alas pero lo importante de resaltar acá es el buen estado en que se encuentran los ejemplares y que nos permitieron poder saber exactamente cómo se llaman los ejemplares el único tema que tenemos pendiente y estamos trabajando en eso es que generalmente si a este ejemplar le diéramos la vuelta por debajo tiene una etiqueta de localidad en donde dice en donde fueron cogidos en qué época fueron recolectados quién los recolectó y podemos saber exactamente esta mariposa cuál es su lugar de procedencia los insectos de caldas no tienen esas tarjetas de localidad contamos solamente con la tradición oral de la familia de Jorge en donde históricamente han ido contando que esos eran los insectos de caldas entonces estamos tratando de mirar qué otros elementos podemos encontrar para poder saber si esas mariposas pues indudablemente son de la fecha el sistema como hemos tomado la fotografía utilizamos una caja de luz en donde colocamos el ejemplar en el fondo aquí hay unos bombillos especiales en los cuatro lados de la caja y una cámara Canon 7D que es la que nos permite tomar los detalles de las mariposas aquí estamos tomando las fotos este es Daniel el asistente de Jorge aquí está Efraín y aquí estamos en el proceso de tomar las fotos de los ejemplares y ir ordenando ya los ejemplares que estaban limpios pasándolos a las a las cajas una vez fueron limpiados aquí seguimos en el proceso de curaduría pero acá tenemos los el serambícido es el ciervo volante que estaba en el centro de una de las cajas una vez que quedó limpio este por ejemplo tiene dos dos alfileres que sujetaban el cuerpo hoy las normas de montaje de los coliópteros por ejemplo nos obligan a colocar un alfiler únicamente en el primer tercio de este lado del ala y no en los dos tercios entonces esto también implica un poco la parte histórica del ejemplar aquí hay otro coleóptero con su alfiler en el centro aquí estamos tomándole la foto a una de las mariposas que estaban en las cajas la morfo que les contaba ya limpia tanto por debajo como por encima dos coleópteros más una vez ya estaban limpios los ejemplares y pues nos dimos a la tarea de recoger el polvo que le sacamos a las mariposas y lo guardamos en una cajita esta es la vista por encima esta es la vista por debajo inicialmente el académico Hernando Dueñas que trabaja con polen hizo un análisis de una milésima parte de ese polvo para ver que podía encontrar y pues lo que encontramos fue esto estas fotos son de de Hernando Dueñas escamas de alas de mariposas y pedazos de patas lo que compone ese polvo estas son los distintos tipos de escamas que tienen las mariposas en sus alas pero no encontró nada más dentro de ese polvo queremos como estamos pensando en mandar a datar por carbono 14 vamos a hacer el experimento parece que el periodo de tiempo que nos podría dar es muy pequeño y no de pronto el carbono 14 no lo pueda datar pero vamos a aprovechar que estoy dentro del equipo que estamos trabajando en el Parque Nacional Natural de Chiribiquete para declararlo como patrimonio de la humanidad estuvimos en noviembre y ahorita en junio volvemos para Chiribiquete y los antropólogos que están trabajando con las pictografías de Chiribiquete estamos mandando a datar las pictografías que se han encontrado en Chiribiquete un chisme y voy a achiviar a Carlos Castaño que es el antropólogo pero las nuevas pinturas que encontramos en noviembre en Chiribiquete están datando 25 mil millones de años para Chiribiquete que sería el dato más antiguo de la presencia del hombre en América entonces vamos a meter en el próximo envío un poquito de polvito a ver si nos puede dar algún indicio para poder pensar si nos funciona y podemos mirar me puse también en la tarea de mirar los alfileres que tienen las mariposas y los insectos con las que están pinchadas en sus cuerpos que nunca los retiramos esos alfileres no tiene ningún sentido quitarlos de ahí hay dos cosas interesantes este es el detalle de la cabeza del alfiler estos son los alfileres entomológicos que utilizamos nosotros hoy en día que son unos alfileres hechos con un nylon especial en la cabeza que vienen por distintos grosores vienen desde un triple cero hasta un número siete en donde el triple cero es muy muy delgado y el número siete es muy gordo para mariposas utilizamos a veces cero y a veces uno generalmente el número uno pero están hechas en un acero inoxidable el cual yo he extendido mariposas de mala espina colectadas en mil ochocientos sesenta y cinco y les hemos puesto estos alfileres y hoy en día pues están en perfectas condiciones y estos son los alfileres normales de costura que venden en las papelerías o sea los comerciales que venden en una cajita blanca y si uno mira las cabezas de estos alfileres que están puestos en el insecto en la mariposa versus el alfiler corriente son dos tipos de cabeza distintos y si hoy en día aquí están veanlo este es el alfiler de los insectos y aquí están los tipos de alfileres nacionales si uno colocara este alfiler hoy en día este alfiler corriente digámoslo así en un insecto a los tres o cuatro meses ese alfiler está completamente oxidado este alfiler que tienen estos insectos no están oxidados ese es el otro dato que tenemos que tenemos ahí pero indudablemente no son los alfileres entomológicos que utilizamos hoy en día lo cual me da indicio también de que estos alfileres también son de la época de Francisco José de Caldas aquí están las cajas antes de limpiarlas el detalle para que ustedes vieran que este es un pedazo de acá ampliada la foto que no se encontraban huecos en la caja después de que limpiamos la caja y el mismo detalle en donde solamente vemos un huequito pero no vemos más huecos en el alrededor de donde estaban pinchados los otros insectos lo cual como les decía al principio es el indicio de que esos insectos no habían sido movidos de estas cajas aquí están para efectos de poderles mostrar por encima y por debajo la misma mariposa es decir solamente un lado y el otro lado por debajo pero todas las ejemplares de mariposas que encontramos en esas cajas de los insectos de caldas aquí están los coleópteros que están metidos en esas cajas y aquí está la libélula que está en el centro este es un pedazo de cartón aquí está el alfiler y el pedazo de cartón está sujetando el abdomen de la libélula la cabeza de la libélula y las cuatro alas de la libélula seguramente por alguna cuestión el tórax de la libélula desapareció pero lo reconstruyeron y no sabemos en qué momento fue reconstruido pero como les digo los insectos no se habían movido de esas cajas y esta está ampliada exclusivamente para Luis Miguel esta es una especie de la morfo que es la que se parece a la que tiene Luis Miguel allá afuera pero si estuviésemos con el ejemplar puesto acá encima y yo me muevo de un lado para otro puedo ver este color azul reflejado en estas cuatro alas y es lo que está pasando acá si veo un pedazo del ala azul pero la otra no pero ese brillo azul lo tiene en las cuatro alas y estas manchas cafés que están viendo ustedes acá si le diéramos la vuelta al ejemplar están por debajo esas manchas cafés entonces esta es morfo sulcosquis que no sabemos exactamente si es sulcosqui o no es sulcosqui tenemos que mirarla más en detalle son además transparentes pero lo interesante es que no encontramos este ejemplar que está puesto en la foto y no sabemos si es una nueva su especie que estamos ya como creyendo que si es algo nuevo para la ciencia lo más parecido es algo que está en Bolivia calculamos que estos insectos fueron recogidos porque es lo único que no cuadra con Colombia lo demás si cuadra con ejemplares que también están en Colombia pero Colombia tiene 3.279 especies de mariposas es el segundo país más rico en biodiversidad de especies de mariposas entonces es normal que los mismos ejemplares que están en el ecuador puedan estar en Colombia entonces esta es la única que no nos cuadra lo único es que donde resulte ser esto una nueva especie no tenemos una localidad para decir donde fue colectada esta mariposa pero bueno ahí vamos tenemos que tomar la decisión de qué hacer con esta morfo me tomé el trabajo de 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 traerles unas fotos de mariposas ya no son de las de colectadas por caldas pero sí cuyo nombre de la especie o de la subespecie está dedicada a caldas algunas por su localidad que fueron cogidas aquí en caldas de hecho Luis Miguel junto con Julián que es otro experto en mariposas que está aquí en la universidad de caldas han descrito algunas de ellas entonces esta esta mariposa que lleva el 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 nombre de de caldensis es el el ejemplar que fue colectado de tocar para caldas de pueblo rico en enero de 1946 a mil metros y es el ejemplar que sirvió de base para la descripción de esa especie que está dedicada a caldas quizá por la localidad de caldas esta esta otra que está colectada para la soledad y la feliza allí allí en caldas colectado por Julián Salazar Jesús Vélez y Curjónson Julián y Jesús son de aquí de Malizales y la llaman Estrimón Caldensis esta es una foto del ejemplar por debajo colectada por Julián en el año de 1993 y esta esta otra que se llama Inata Caldas es el holotipo también que está cogida para el Cerro Campana en Panamá y es la foto del ejemplar de Paul de Encima que lleva el nombre de Caldas por lo demás muchísimas gracias las cajas siguen siendo las mismas los vidrios exactamente los mismos lo único que hicimos fue limpiar las cajas por debajo y el papel de estaño por dentro pero están exactamente igual se me olvidó poner la foto de las cajas ya con las mariposas limpias pero están exactamente igual en la misma posición que para eso fue que tomamos inicialmente la foto para poderlas poner igual y siguen estando en la casa de Jorge por ahora si está sellado con silicona los vidrios para que no ingrese más polvo por lo que el vidrio sigue siendo el mismo y la imperfección del vidrio hace que por ahí ingrese polvo entonces esperamos que con eso ya evitemos pero en 200 años no se deterioraron vamos a ver en eso estamos o sea la idea además de creer en la tradición verbal de la familia de Jorge el problema de uno como investigador es que necesita la evidencia entonces estamos en la búsqueda de esa otra evidencia y vamos a utilizar ese polvo para eso bueno muchas gracias doctor Andrés por esta interesante exposición inédita de la historia del sabio Caldas una faceta desconocida en el ámbito entomológico del sabio Caldas igualmente resaltar la importancia de la curaduría porque viendo los datos de estos ejemplares podemos concluir de que es la colección más antigua de Colombia y posiblemente de América de insectos entonces es muy importante preservarla ya que es una fuente muy importante de información biológica y ecológica igualmente felicitarlo por la curaduría de este material que es muy importante preservarlo para futuros estudios y otra anotación importante es de que muchos de estos ejemplares en su época si el doctor o el sabio Caldas hubiera publicado esto hubieran sido especies nuevas para la ciencia porque en su época no se conocían entonces lástima que él no pudo publicar eso si completamente de acuerdo muy buen aporte Luis Miguel gracias como se ha logrado esa conservación de los ejemplares si digamos yo les contaba que he extendido y además he visto ejemplares que fueron colectados en 1865 ejemplares que fueron por ejemplo colectados por Linneo que Linneo en su momento no guardaban nosotros cuando cogemos una mariposa y la guardamos para una colección pues andamos con la tradicional jama en la mano corriendo detrás de la mariposa pero las metemos en unas bolsitas especiales hechas con un papel el papel cometa el papel milano papel glasín se llama pero es el papel con que elaboramos las cometas que en las épocas de agosto escasean nuestros sobres de mariposas porque se van todos para las cometas y Linneo por ejemplo lo que hacía era que guardaba estas mariposas en prensas en las mismas prensas donde los botánicos metían las plantas hoy en día ya los botánicos no usan prensas pero si algún día van por Estocolmo pasen al museo de historia natural de Estocolmo y pueden ver esos ejemplares de mariposas colectadas por Linneo prensadas los tienen en exhibición hace poco el museo de historia natural de Berlín encontró y este es un buen dato Luis Miguel encontró un cargamento de mariposas de un alemán que colectó mariposas hacia 1924 en la Sierra Nevada de Santa Marta que se llamó Arnold Schulze Arnold Schulze cogió cerca de 18 mil mariposas que las guardó en unos baúles y dentro de esos baúles colocó mariposas en hojas de cuaderno hojas normales de cuaderno y las metía esos sobrecitos entre cajas de cigarrillos de la época y las mandó para Alemania para Berlín el barco náufrago nunca se volvió a saber de esos baúles y hace poco encontraron en el depósito del museo de Berlín los baúles se llaman los baúles de Schulze y los los destaparon y en este momento están extendiendo esas 18 mil mariposas lo está haciendo Thomas Pierce del museo de Polonia y las mariposas pues están en perfectas condiciones cuando esas mariposas están guardadas en sobres y las extendemos hoy en día o sea les abrimos sus alas las colocamos como las de las fotos les estamos colocando alfileres de hoy no alfileres de su momento que son esos alfileres austriacos o checos que son los que compramos nosotros que están hechos en acero inoxidable con cabezas de nylon hay unos que tienen cabezas metálicas pero generalmente usamos me gusta más el que tiene cabeza de nylon pero son alfileres de hoy en día puestos en mariposas que pueden tener 200 o 300 años atrás el caso de esto es contrario las mariposas estaban extendidas pero tenían un alfiler puesto que indudablemente los indicios por lo que yo les muestro por la por la imperfección de la elaboración del alfiler que no era una máquina como las que tenemos hoy en día por la textura de ese alfiler por la cabeza de ese alfiler no es el alfiler corriente de las costuras que se usan en Colombia que uno esperaría que el que no tenga acceso es decir aquí como buenos colombianos estamos buscando ver si hay la trampa y no hay ninguna trampa en el proceso para mí el alfiler es también de la época por eso el entrar a analizar el alfiler me parece una buena idea vamos a ver qué nos da pero el alfiler está puesto y se conserva actualmente en cada uno de los ejemplares que mostré ahorita en la presentación aplausos 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 aplausos